Música Muchas gracias y vamos a hacer... Les voy a contar una historia que pasó hace unos días en Buenos Aires. Hablamos de pasión el otro día, sí, los argentinos tenemos una pasión. Pero yo les dije a ustedes que tenemos otra pasión que compartimos con algunos sectores del sur, de España, de Barcelona, que es Messi. Así que bueno, esta camiseta es la camiseta que yo llegué a mi turno. Obviamente la tenía bastante agitada porque le ganamos a Brasil 1 a 0. Voy a empezar mi turno y de pronto toc, 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 toc. ¿Sí, quién es? Soy yo. ¿Quién sos? Residente de primer año. Ah, bueno, residente, pase por favor. ¿Qué pasa? Mire, doctor, yo fui al colegio primario, fui al colegio secundario, fui a la facultad, hice el primer año de residencia y todos me explicaron cómo era el dolor de pecho, un dolor opresivo, con un elefante que me apretaba, digamos, el pecho, se iba al cuello, a la espalda, sudaba. Pero nadie me explicó cómo era el dolor de cabeza. Y llegan los pacientes y el dolor de cabeza lo tengo yo. Entonces, y me lo estás trayendo a mí ahora. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer, doctor? Bueno, mira, vamos a empezar. ¿Tú tienes dolor de cabeza? Por supuesto. Contame un poquito cómo son. Mire, doctor, un día salgo, tomo un vino malo, vino blanco, vino tinto, me como un embutido con conservantes, me tomo un queso. O a lo mejor, el día que estuve de guardia dormí toda la noche, o me voy el sábado o el domingo y duermo de más. O acá en Buenos Aires, que la novedad tremenda baja la presión atmosférica. Y todo eso, a las pocas horas o al otro día, me dispara un dolor que me agarra del ojo y agarra toda la mitad del cráneo. Siento latir la cabeza. Me molestan los sonidos. Me molesta la luz. Tengo náuseas y vómitos. Y realmente es un dolor intenso. Bien. ¿Y tienes otros dolores de cabeza? Sí, tengo otros dolores de cabeza. Cuando estoy muy nervioso, me contracturo toda la cervical y me agarra un dolor que me agarra todo como si fuera un casco que me estuviera apretando. Bien. Perfecto. Entonces ya hemos aprendido la primera lección. Para hacer el diagnóstico de las cefaleas difíciles. Recuérdense que la cuarta o quinta causa de consultas en un departamento de emergencia son las cefaleas. Es la segunda, tercera o cuarta causa de consulta, pero gracias a Dios, el 1 al 3% son hemorragias o anodeas. El 90% de las cefaleas, quedate tranquilo, le digo a mi residente, son primarias, son benignas. Solamente el 10% van a ser realmente graves. Con lo cual, vamos a tener algunos puntos que son importantes para destacar. Primero, hay dos cosas que son dos preguntas que tienes que hacer, que son las preguntas del millón. Una es, ¿cómo es el inicio? Las cefaleas de rápido comienzo o en trueno van a empezar en pocos segundos, pocos minutos, llegan al máximo dolor. Son severas. En la escala analógica van a pasar en 7, van a ser casi cercadas a 10. En cambio, las cefaleas primarias se van a exponer lento y progresivamente al transcurso de las horas. Esta es la primera pregunta que tienes que hacer. La segunda, las características. Tú me has descrito fantásticamente como una cefalea, una migraña, una cefalea tensional. Y quedate tranquilo, porque el 75% o el 85% de los migrañosos o los que tienen cefaleas tensionales, cuando han desarrollado un hemorragias o anodeas, han localizado y identificado el dolor que es distinto. Entonces le tienes que preguntar fundamentalmente cómo es el inicio y qué características tiene el dolor. Te va a referir que es distinto, diferente, único a los anteriores. Bien, doctor Menéndez, el otro día acá en Conceptos vieron un doctor chileno, Alan. Me bajé toda la SAP. El problema me quedé sin memoria, pero en el celular yo saqué esto de las revisiones. A ver, cefalea, me está contando residentes, cefaleas, el rápido comienzo, la hemorragia es una idea, vamos a tener el 11 a 25%, correcto. La disección de carotidias y vertebrales. Esperen. Ahí tienen que preguntar si tuvo un latigazo en el cuello, tuvo una rotación externa, una hiperextensión en el cuello, quince días, dos días, tres horas antes de la consulta. Trombosis de los senos venosos cerebrales. Ahí tenemos que pensar si tiene un protrombótico el paciente congénito adquirido. ¿Cuál es el adquirido? Lo hormonal. Tratamiento anticonceptivo. Tratamiento terapéutico hormonal. Y vamos a ver qué es esto del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Acuérdense que es una entidad que va a tener una cefalea en trueno y que los disparadores van a ser la marihuana, la cocaína, sustancias adrenérgicas, enfermedades autoinmunes, postparto, actividad sexual, el frío y el calor. Son múltiples cefaleas iguales. Son en truenos. Van a consultar aproximadamente cuatro veces y se dice que lo vieron cinco médicos antes de la consulta. Pero sepan una cuestión. Fíjense que un paciente que ustedes van a atender en el servicio de emergencias, la mitad de los que van a tener hemorragia, es una idea, van a tener solamente cefalea, náuseas y vómitos. Fíjense que la cefalea aparece en 75% y el 75% es en forma de trueno. Y el 75% ante náuseas y vómitos. Y solamente alteración de la conciencia van a atender menos de la mitad de los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser indicadores de alto riesgo? Brusco, máximo inicio con inicio de la cefalea, la gravedad. Esto es un mito. Todo el mundo le pregunta al paciente, ¿cuál es distinta a la cefalea que tiene? Sí, totalmente distinta, porque es un dolor intenso. No, no, no. Puede tener una migraña muy intensa o la peor migraña en su vida. Lo que hay que interrogar bien es si las características, la localización, la forma de inicio han sido diferentes que las anteriores. También hay otros factores de riesgo epidemiológicos, que vamos a ver que va a ser el tabaquismo, la hipertensión, el alcohol, la edad media, entre 50 y 60 años, más predominante en mujeres, historia familiar o personal, hemorragia sodenoidea, riñón poliquístico, enfermedades del colágeno y déficit de alfa-1-antitripsina. Fíjense que el examen físico tiene que ser exhaustivo. Fíjense, si hacemos un fondo del ojo, no es difícil ver el sangrado en la retina o un sangrado subidiorbio. Y acá otro secreto. Acuérdense que el parenquima cerebral no tiene receptores del dolor. Los tienen las meningias y los vasos. Y que van todos por la vía del trigémino. Quiere decir que si yo tengo sangre, un tumor, una metástasis, una contractura cervical, fiebre o meningitis, si yo le doy un analgésico o un antimigranioso, a todos nos va a calmar. Con lo cual no podemos decir que una cefalea no es grave si calma justamente con los analgésicos. Y acuérdense que cuando una hemorragia sonidea rompe el aneurisma, la sangre va a ir a los espacios sonideos. Y entonces va a disminuir espontáneamente el dolor. Vamos a ver que este trabajo, el que más ha escrito ha sido Perry, acerca de la hemorragia sonidea, hizo justamente este trabajo que tomó seis hospitales universitarios del Canadá. Y observó que si tiene uno de estos síntomas presentes, tiene un 100% de sensibilidad de tener una hemorragia sonidea. Es poco específico, alcanzó un 15%. Y vamos a ver que es síntomas o dolor o tensión a nivel del cuello, edad más de 40 años, pérdida de la conciencia presenciada, comienzo de la cefalea durante el ejercicio, una cefalea en trueno, como hablamos, o también la presencia de síndrome de meningio o rigidez de nuca. Para finalizar, les comento. También por edad tenemos que dividirlo. La cefalea de la gente joven va a ser justamente la disección de las arterias carótidas y vertebrales, la trombosis de los senos. Y acuérdense, en las mujeres obesas, peri-30 años, con cefaleas importantes, que tenemos que hacerle un fondo de ojo para descartar el pseudotumor cerebral. Y después de los 50, tenemos que pensar que una cefalea nueva, después de los 50 años, siempre hay que hacerle una imagen. Puede ser un ACD hemorrágico, una metástasis. No nos olvidemos del glaucoma ni en los ancianos que hablamos hoy de la polimialgia reumática. Perfecto. Y para finalizar en tiempo y forma, podemos decir que tengo un vuelo directo desde Vigo, después del Congreso, hacia Buenos Aires, para invitarlos, días después, al primer Congreso de la Internacional Federation of Emergency Medicine y la Sociedad Argentina de Emergencias, que es el Congreso Mundial del 15-18 de junio en Buenos Aires, donde todos van a recibir correspondiente su camiseta como corresponde. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!